Uh, 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 sé que conoce mejor Vives a ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su frente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va a incendiar Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebete un elixir quien siente sus valores Salió a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se me queda Uh, 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 check como se me queda Uh, 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 check como se me queda Tiene algo de robot a su táctica Me hago toda la batería a su técnica Su modelo fino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Cuando empiezo en la luz del día No trago brújame, esta noche está perdida Su sistema es asustivo calentándose Desde que su frecuencia está sintiéndose Sando vida por borrales despertándose Robótica en la pista está iniciéndose Salga la luz pa' bailar, una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve, es lo que siento Con la sacudida a mis salidas La cima de un beso en un viento suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando ve incendía Tiene el estrés satisba Que quema transistores Y bebe tu melixir Que enciende sus motores Salga la luz pa' bailar, una diva virtual Chequea como se menea De que como se menea De que como se menea Tiene, 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 tiene Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos tenemos luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia